Sí quiero celebrar a, bueno supongo que es Javier Espinosa responsable de inaugurar el festival de cine con esta película tan extraña y tan extrema, que huevos ahora sí que, digo, poca vez se tiene esas oportunidades y digo gracias también por invitarme a presentarla y pues sí, José Meléndez participó en Potsonal de Fernando Rapilleta y ellos tres son parte del club de la leyenda de Juan Soldado entonces voy a comenzar contigo José porque tú eres el único representante de tu cortometraje y al final pues hablamos un poquito con ustedes de Juan Soldado, no, pues digo, por partes, ¿no? sobre todo porque la pregunta que te quiero hacer es cargada sobre todo para que nos cuentes de tu experiencia cómo te invitan a participar al corto, tengo entendido que es el primer trabajo en el género de horror que hace 100%, ¿no? entonces también tú, qué técnica te hace como animarte a participar y sobre todo ya cuando ves el resultado final que asumo que no te lo esperas hasta que ya lo ves como en la bahía de edición o cuando el director te dice mira aquí está lo que hicimos o a lo mejor incluso lo viste nomás ya con la película terminada, ¿no? así que nomás como platicando un poquito a todos ellos tu experiencia de Potsonal pues cuando leí el guión, cuando Fer me mandó el guión yo me saqué de onda porque había visto México Bárbaro la 1 y sentía que no tenía como mucho que ver con el género del horror sino era como comedia, absurdo totalmente me gustó la forma en la que Fer se acercó porque también Fer es una persona muy rara, muy extraña muy divertido, pero tiene un humor, tiene una... pues sí, como un humor muy raro, como muy oscuro y además, o sea, se presentó conmigo y con el guión sabiendo que iba a trabajar con Laura de Ita con la que trabajé en una película que... en otra película que... en la que ya conocía el trabajo de Laura y a mí Laura se me hace una actriz que tiene un rango actoral muy, muy grande porque puede hacer una cosa como... como muy en el drama y también puede hacer esto de hablar en la cámara y decirle... ¡Shh! ¿no? creo que... creo que lo que más me atrajo del proyecto fue justo eso fue trabajar con... con actores que... que me gustaba y que admiro, ¿no? y... y... también con... pues bueno, con la producción que yo ya había trabajado con algunos que trabajaban en esta producción y pues la historia me... me gustó, me atrajo y le dije... pues durante un tiempo como... en lecturas de guiones y al final quedamos en trabajar fue un... proceso... raro porque el corto... bueno, eso a lo mejor Marla puede hablar un poco más de eso pero la producción estaba como muy limitada en cuanto a cuestiones económicas en cuanto a tiempo sobre todo más allá del dinero creo que el tiempo en el que teníamos para filmarlo y que tenía que ser en esas... en esas fechas, ¿no? y además ese día que filmamos yo estaba como un... como súper enfermo de gripa y tenía que usar toda la... la máscara la máscara y entonces estaba con... estaba la gripa ¿Cómo era el proceso para que te pusieran ese proceso? pues era un... era un proceso como muy largo creo que tardábamos como tres horas en... en lo que... porque era... sí una máscara pero además de la máscara tenía como otros complementos y tenía como el maquillaje por... ajá... el prostético y... pues sí era un tiempo como muy... pues largo antes de filmar, ¿no? y era como una toma muy... pues que dura unos segundos en pantalla, ¿no? y el tiempo que... que hay detrás y la... y para hacer un prostético pues tienes que ir otro... un día... como un día anterior a la filmación para que te hagan un molde y todo entonces... fue interesante, estuvo... estuvo muy divertido y muy raro ok... eh... este... pues entonces ahora voy a pasar una pregunta para los chicos de la leyenda de Juan Soldado que fue el corto que inauguró el... la película del... este... yo más o menos... te pregunté a Abraham hace rato pero... en la retrospectiva pero igual ahorita puedes ahondar un poquito en eso como mencioné a José, sale la primera película, le da la vuelta al mundo, es celebrada por muchos festivales ¿cuánto tiempo pasa entre que se exhibe la primera película, es bien recibida en varios lugares del mundo al momento en que se empieza a planear la segunda parte y en qué momento entras como tú o te dicen a Abraham Sánchez, queremos que tú seas parte de este experimento bizarro, ¿no? eh... creo que la primera salió en el 14 en el 14 y... pues para el 2016 filmamos en 16 ay, güey este... eh... para el 2000, finales del 15 entonces, este... eh, ni me acuerdo de los años, la verdad pero estaba... yo estaba en postproducción de Devastación ajá allá en la Ciudad de México y... y de... y igual, digo, un poco en el notario, sí, pero... o sea, Devastación iba a ser mi último proyecto en mi vida en el cine, o sea, ya me iba... ya estaba tirando la toalla así me voy a retirar el cine, ¿no? y ya, o sea, ya estaba en ese plan y en eso me mandan el correo me agregan un grupo secreto de Facebook y es como, oye, queremos que hagas algo, no sé qué y yo como que... acabo de meter todo lo que tengo en esto y ya no quiero saber nada, no sé pero, digo, no les dije eso, pero lo pensé sí y ya dije, bueno, igual y... pues me animo, ¿no? y ya, este... fue, mientras estábamos terminando la post de Devastación escribí, este... el guión de Juan Solado y de ahí me conecté con Alfredo Mendoza que era el guionista de la primera película de un segmento que se llama Harald de Berrios el Erganito el Erganito que fue de los que más me gustaron y hablé con él, le presenté la historia de lo que yo tenía del esbozo de la historia y le gustó mucho y ya de ahí escribimos el guión y fue de las mejores experiencias que he tenido y así se fue haciendo hasta la filmación y todo y pues ya como que fue la cosa que me dijo como, bueno, a lo mejor no te retires en ese aspecto estuvo bien y pues sí, bueno familia, amigos, todo y claro meten todo en la canasta y fueron todos los huevos en esa canasta, ¿no? otra vez sí, otra cosa que es importante mencionar es que todas las historias están basadas en leyendas mexicanas y nosotros decidimos elegir una leyenda tijuanense porque creíamos que como somos bueno, en la película pasada Aaron Soto es un director también de Tijuana en esta película José Meléndez es actor de uno de los segmentos y nosotros nos aprovechamos la oportunidad para poner en pantalla a Tijuana, ¿no? entonces estábamos entre la leyenda de la llorona o no era la bailarina sin cabeza perdón la bailarina sin cabeza que nos encantaba y Juan Soldado que es súper clásica de Tijuana pero por tema de costos tuvimos que elegir Juan Soldado que nos encanta también que pensaría que eso es más costoso, ¿no? y fue importante bueno, ya para preguntarle también Marlo una de las leyes del cine independiente nunca trabajes con niños ni con animales y ustedes pusieron caballos ¿no? o sea, tiraron la casa por la ventana entonces del lado de producción tú, por ejemplo ¿cómo introduces al proyecto? si estabas desde el principio a lo mejor se te invita después y una vez que ya lo tienes creo que tampoco habías hecho nunca nada de terror digo yo que tengo experiencia también en trabajar contigo ¿de qué modo pues esto qué lugar ocupa Juan Soldado ahorita en tu creciente carrera? sí, pues cuando Abraham me platicó acerca de que le invitaron al proyecto y como que si yo quería unirme y producirle y yo estaba súper nerviosa porque le dije nunca he producido género nunca he trabajado ni con ese tipo de arte ambientación época western caballos pistolas etcétera etcétera entonces sí fue uno o sea, sí le dije un momento como yo no puedo producir textos y yo no puedo no soy capaz de producir esto y fue como no, hay que sentarnos leamos el guión revisemos secuencia por secuencia cómo quiero hacerlo y te voy a explicar de qué manera podemos lograrlo y ahora fue como ok, ahora ¿con qué recursos contamos y qué recursos necesitamos conseguir para poder contar la historia? entonces sí fue una unión como de varios elementos o sea, tanto Abraham como Montalvo como yo como aportamos de nuestro dinero propio hicimos una campaña de fondeadora Abraham no te ofendió vendió su carro este ajá Abraham da en caballo ¿no? sí, o sea no sé sí, fueron muchas cosas fue una suma de muchísimo apoyo de todo el crew y el casta aportó 100% como su sueldo y su tiempo y su esfuerzo físico y mental y emocional para el proyecto entonces sí fue como una colaboración de muchas personas este y pues hablando de colaboraciones Alejandro Montalvo ahorita que estábamos haciendo la retrospectiva Abraham le comentaba él que nos dimos cuenta que es como la tercera vez que trabajan juntos ¿no? desde Sanijuelas devastación y ahora mejor trabajaban otros proyectos pero en esos tres particularmente te quiero preguntar a ti cómo has visto esta evolución siempre una de las mancuernas más interesantes en el cine es la del director fotógrafo siempre hay como clásicos ejemplos de estas dos personas que entran en conjunto y van a proyectos usualmente es el director el que se lleva como la fama y los aplausos pero la importancia del fotógrafo y creo que ha habido una evolución en el trabajo de ustedes y cómo es ahora trabajar en este tercer proyecto juntos cómo creen que han evolucionado qué cosas les gusta del estilo del otro y cosas así pues pues sí ha sido como una colaboración muy chida porque pues nos conocimos en recortos que hace un rato le preguntaba le estabas platicando eso y dijiste 2010 recortos lo hicimos en 2005 pero estamos en 2004 ¿qué corto fue ese? cuando hicimos el especial de cortometráfico ah ok sí recortos recortos fue en 2004 entonces pues sí llevamos como bastante tiempo y me acuerdo que cuando hicimos sanguijuelas o sea no sabíamos realmente qué fregada estamos haciendo pero recibimos el apoyo de mucha gente que nos apoyó Oscar Insunza nos apoyó muchísimo que es uno de los creo que el mejor gaffer técnico que tenemos aquí en Baja California y nos ofreció desde todo su equipo de trabajo su equipo de iluminación y su conocimiento y eso nos hizo a mí como fotógrafo me ayudó mucho como a aprender bastantes cosas y pues es una evolución constante como de altibajos o sea hacer cine en México creo que lo más importante es en conocer un equipo de gente que no puede ser como la gente con más conocimiento pero esta gente con la que aprendiste y sabes como qué cosas puedes como hacer y ayudarte y crecer y evolucionar y ha sido como un crecimiento y un aprendizaje mutuo de Abraham que pues aprecio como muchísimo en ese sentido porque o sea yo he aprendido mucho de Abraham y me ha dicho por ejemplo yo me aventé a dirigir hambre y aprendí todos los errores o sea aprendí voy a hacer lo que no hizo y él me dice cabrón me usaste de laboratorio es como bastante interesante como eso y sé que ese cuoto lo hicimos después de que produjera hambre entonces también creo que mucho del conocimiento que tuvimos en hambre se vio reflejado en Juan Soldado y pues hay un padre como el paso del tiempo el paso también de la tecnología porque si ves los años cuadros lo hicimos en una cámara 60D de 300 400 dólares y ya este lo hicimos en una de Red One con Ronnie de 30 mil 40 mil dólares entonces es bastante como interesante ver como pues vamos mejorando y vamos mejorando en tecnología y vamos mejorando como en Amsal y vamos mejorando como en recursos y es está padre o sea está más chido que creo que que como no sé mencionan mucho por ahí que llegas y ganas un premio pero pues no es el premio si me entiendes es todo este camino todo este proceso pues es lo que realmente hace que nos guste esto no más el resultado y que se va viendo como la evolución y quizá no más ya como para hacerle la última pregunta a los cuatro y luego también dar pie a que ustedes puedan platicar con ellos cada quien bueno tú estabas trabajando con Fernando tu corto ustedes pues estaban trabajando de ustedes pero no tienen como el big picture completo como le llaman de toda la película cada quien se está enfocando en su proyecto y cuando pues la primera vez que ven esa película no es si la ven en un screening privado con los productores o la ven así proyectada en público como muchos de ellos que se siente como una vibra muy distinta las risas los gritos los nervios que es lo que piensan la primera vez que ven la película y dicen quiero borrar mi nombre de esta cosa o dice que curada que soy parte de este proyecto y o sea que es una secuela del primero pues que era muy interesante pero yo creo que esta segunda parte está mucho más loca y a mí me gusta más esta secuela que la original entonces no sé en este obra para que vayan platicando sus buenas impresiones cuando ven la película completa ya terminada cada segmento y las piratezas que hicieron los demás directores pues a mí es una película que justo justo apuesta por eso por darle voz a cada uno de los directores y porque cada uno tenga la oportunidad de poder contar la historia de la manera que ellos quieran y si es una película que que te muestra las necesidades o las ambiciones de cada director y pues yo aposto yo no conozco a los otros directores con algunos pero pero si es un reflejo del trabajo que tuve en el set con él lo que puedo ver en pantalla yo la primera vez que la vi la vi en el estreno en la cine policiana en la Ciudad de México y pues a mí es una película que justo que justo eso o sea como que que es una exploración de cada uno de los directores y a lo mejor algunos se se atoraron con algunas cuestiones técnicas o con algunas cuestiones de dinero o con algunas cuestiones pero pero no cualquier persona se avienta a contar una historia ¿sabes? y eso es tener como dilo, dilo bastantes huevos y pues respeto pues es muy respetable y también pues eso aunque no también y ustedes no sé desde sus puntos de vista si conocían a los directores o no en todo sí bueno en los procesos como en la etapa de desarrollo de proyecto justo tuvimos varias reuniones bueno a Abraham le tocaron más pero como productores con directores y los productores en general del proyecto y como llegaron consenso de cómo unificar la película ¿no? porque o sea no sé si lo notaron pero hay como estos easter eggs que es como elementos de otros cortometrajes como la masca el crucifijo las revistas o sea para que todos ahora sí estén unidos entonces a mí me tocó verlo en San Diego Latino a Film Festival hace ¿qué? dos meses tres como cuatro meses ¿no? cuatro o cinco sí ahorita que acaba de estar entonces me había tocado ver cortometrajes apenas en postproducción no terminados entonces sí fue como una gran sorpresa ahora sí ya conocer el producto final ¿no? y como ver que Juan Soldado desentona totalmente con todos los cortometrajes porque todos están enfocados un poco más a comedia horror y en nuestro súper serio a comparación entonces sí hay un contraste muy interesante pero creo que está padre ¿no? como esta exploración de todos los géneros subgéneros dentro del género pues así como impresiones con sí yo la tuve que ver en allá en la Ciudad de México en una sala de post porque teníamos que como ver los cortos y escoger en qué orden iban ¿no? eso también fue una cosa difícil porque pues cada quien hizo lo que quiso que era la idea ¿no? es que por más que se quisieran poner de acuerdo a todos cada quien tiene una visión muy diferente de las demás ¿no? sí entonces pues yo cuando ya vi todo así por primera vez pues lo mío es de kinder ¿no? es como para niños que apenas van a ver su primer periodo de terror ¿no? pero es lo que yo quería hacer la verdad o sea me late el género en todas sus facetas pero pero yo yo sí me casé con la idea de una leyenda ¿no? de una de un cuento y eso era como lo que lo que yo quería hacer no digo de ellos del público sabrás si lo logran ¿no? pero pero esa era la ambición con la historia y pues tener este rollo meta de que tenemos la tumba de Juan aquí pues filmar ahí darle como otro sentido a la historia este jugar un poco con la iconografía de la de la de la leyenda por ejemplo visualmente al final ves el monito de Juan Soldado que tiene como una capucha y eso es como nuestro Juan Soldado no es Juan Soldado en general ¿no? entonces es como literalmente contarlo hacer como un cover de la leyenda y pues yo me casé más con esa idea la primera película tenía un par de cortos que eran también western de terror y fueron los que más me gustaron entonces dije si yo fuera yo como fan de la primera me ofrecen a hacer una segunda y dije ¿qué es lo que me gustó de esos dos? y ya dije pues algo y esta historia encajaba como se podía contar como por esa línea ¿no? entonces sí fue un proceso creo que hubo muy chido creo que el mejor que he tenido hasta ahorita y con el mejor crew que he tenido hasta ahorita también creo que muchos están aquí no sé si levanten sus manos y griten hay varios hay varios pues sí el mejor crew y pues todos por el pro de que saliera algo algo decente y este pues ya no sé se van a agotar los de los crews pasados y quedó precisamente como era el más light como que sí hubiera el mejor para introducir al público al mundito de esto y aparte es en otro tiempo entonces también hubiera desentonado el medio y en todos hay un guiño hay un prop hay una cosa de arte que va ligando que todo pasa como en el mismo en el tuyo sale la máscara la máscara en la tumba de Juan Soldado sale la máscara del diablo que sale en el salto de Carlos Meléndez de las niñas la máscara que se pone en la niña entonces hay ciertas cosas si es una película con más capas que la primera ¿quieres comentar algo? no, yo va a ser muy bien esto no lo habría visto y ahorita nomás vi los primeros cuatro no aguantaste la cuestión si desentonamos completa no sé le quisiera abrir el micrófono a la querida audiencia si le quieren hacer un comentario sobre los cortos sobre la película en general hola, ¿qué tal? pues qué bueno siempre es bueno ver a Tijón en la pantalla y se les agradece porque pues y también creo que sea presente lo hace imposible yo tengo una duda y porque creo que ver esta película con el público es muy impresionante ¿no? las risas todo el complemento de la audiencia y y pues quien guste responder el aspecto de que se salgan personas a mitad de la película ¿cuál ha sido ese proceso que les han dicho cuáles han sido las experiencias no sé quién nos quiera platicar pues no es para todos ¿no? creo que dentro de lo que el género ofrece creo que tiene un poquito de todo o sea creo que por ejemplo el de nosotros pues no sé si digo no sé si les gustó en general pero es una cosa un poco más un cuento un clásico una cosa más atmosférica hay otros que se van por el gore este extremo hay otros que es absurdo es comedia todo eso entra dentro del terror por eso es que el terror es un género tan noble tan interesante de explorar y pues ahí sí el público decide qué le gusta y qué no le gusta y eso como creadores hay que respetarlo siempre y sí hemos estado hemos hablado de los demás directores pues es nuestra postura en general y si encontraron algo que les guste pues qué bueno y si no pues también y digo yo no más agradezco que estén aquí personalmente pero yo personalmente también creo que cualquier cosa que baje la pena no es para todos si fuera para todos es McDonald's es desechable cualquier cosa prefiero algo que alguien diga quisiera que eso no existiera más chino que existe y o algo que digan pues eso me gusta mucho pues qué bueno entonces creo que el arte debe ser así de extremo y así de polarizante si es que vale la pena que exista ¿otra pregunta? allá han tocado hasta la pared las preguntas gracias no más quería felicitarlos porque creo que su trabajo fue mucho mucho más profesional del que sus compañeros tuvieron y de hecho quería felicitar también a Abraham en particular porque a lo largo de su carrera los que pudieron venir a la perspectiva de su trabajo he podido de hecho es bien evidente cómo cambia de estilo conforme cambia de cortometraje por ejemplo de la estación es totalmente otro otro estilo y me gustó mucho mucho el formato que optó por utilizar ahora con tomas muy largas este asumo que ha sido sumamente complicado trabajar con caballos con los actores arriba con coreografía de la cámara entonces quería preguntarles cómo lidiaron con la logística pues de los animales y la luz y todos estos asuntos técnicos pues como les comentaba justo eran todas mis mismas dudas cuando leí el guión por primera vez y como empezamos a hacer como los ajustes y adaptaciones pero sí literal Abraham creo que es un director súper clavado en su trabajo y eso ayuda mucho a un productor como a tener la seguridad entonces la preproducción sí fue como de dos meses o algo así yo estaba en DF tenía una amiga aquí Andrea Bautista no sé si de por aquí que estuvo ayudándome a ejecutar la producción por acá pero ya cuando ya me encontraba incorporada dijo Ana fue hacer ensayos con actores porque no sabían andar a caballo todos entonces sí fue hacer ensayos este y pruebas de vestuario pruebas en ocasión de scouting storyboard súper detallado ensayos con cámara etcétera y que ah sí es cierto no pues digo pues hay que clavarse hay que planear bien y este fue una de las mejores experiencias que he tenido en ese aspecto porque los actores no sabían andar a caballo ya nunca había lidiado con tantos recursos hay muchas cosas que estaban en corte pero creo que cuando eso pasa es cuando uno se pone al brinco y sacas lo mejor de sí mismo y recuerdo que fuimos a ensayar con los caballos que los caballos nos los dieron casi de gratis o sea nada más cobraron lo que comían los caballos y la gasolina para llevarlos a la locación pero no tuvo costo y eso creo que pues solo Tijuana te lo da la verdad y así es como se pudo hacer algo con tanta cosa o sea por eso no costó tanto no costó ciento y tantos total que yo hice en sucio las tomas hay un plano no sé si se note pero hay un plano de secuencia como de tres minutos cachito con los caballos y todo esto entonces primero lo hice con Marla en el DF estábamos con monitos y una cámara de celular y le dije pues va a pasar por aquí va a dar la vuelta por aquí el actor llega y dice suben aquí y todo entonces de ahí se planeó después ya fuimos a ensayar con los actores con los caballos para que los caballos conocieran a los actores y viceversa porque el caballo pues tiene que confiar en la persona que está que lo monta no se escuchó raro eso pero bueno es que entonces ahí fue como que ya yo traía una cámara y lo hicimos ensucio como en un corralito y ya me di cuenta que funcionaba y que no y ya con lo que yo filmé así como súper ensucio se lo enseñé a Alex y ya fue como pues es esto pero bien y ya estando en set pues ya ajustar y ajustar pero si hicieron como que cuatro tomas de esa secuencia cuatro tomas nada más y ya y pues así fue todo todo se planeó mucho y eso pues te ayuda a que las cosas salgan bien y pues hay más cosas pero digo en grande de las cosas así se trabajó en esa toma usamos un running que es un gimbal de estabilizador de cámara junto con un ac rig que es un como un gancho que te ayuda a soportar el running y la cámara porque pesan demasiado y en un plano de tres minutos pues cargar una cámara no sé de 25 kilos pues te cansas a los 40 segundos o un minuto entonces tienes que tener eso y pues tuvimos el apoyo de Sergio y Benito que son unos chicos de Colima que tienen una productora de Veracruz de Veracruz que tienen una productora que se llama Aguamala y Benito Manuel lo decimos Benito es un excelente asistente de cámara entonces estuvo días antes preparando el running porque es un equipo que acaban de comprar ellos entonces el running lo que tiene es que son setups electrónicos que se pueden desequilibrar muy fácil entonces estuvimos tres días antes aprendiendo a usar así esto porque ya iba a ser como la toma y pues eso fue como el reto técnico de estar ahí ensayando una y otra y otra y otra vez con el equipo antes de llegar a la locación ir a la locación en la mañana al mediodía en la tarde para ver dónde era la mejor luz como todos esos detalles como técnicos que pues hacen que hacen que pues que las cosas pues funcionen ¿no? el diablo está en los detalles y es como clavarse mucho en el tipo de sutilezas que al final pues hacen que las cosas se ven ¿no? o bien última pregunta además además de la identidad tijuanense y el aspecto western ¿hay algo en particular sobre la leyenda de Juan Soldado que les motivara a adaptarla o la motivación nada más estaba en que querían aportar algo a la historia de adaptarla? pues sí como yo decía es como un cobra ¿no? entonces sí le metes más de tu cosecha lo que tenía Juan Soldado era que o sea uno escucha leyendas ¿no? del país y todo esto entonces era como es una leyenda muy nuestra y que aparte tiene a mí me llamó mucho que tiene o sea la tumba de él ahí está y todo ¿no? entonces hay otras leyendas que dicen pues dicen que tal tiempo un fantasma se aparecía y no sé pero ¿en dónde? ¿cuándo? y aquí pues teníamos 1938 aquí en la calle Segunda en el centro o sea era una cosa muy tangible ¿no? y eso creo que ninguna leyenda lo tenía de las que teníamos como opción entonces a mí eso me llamó mucho la atención o sea de hecho mucha gente allá en el DF y todo cuando ven la película que ellos creen que es un set todo y ya les dicen no ahí está enterrado y es como si tiene otra capa que vale la pena ¿no? que se conozca y pues ya cuando uno le mete su cosecha pues sí yo quería un monstruo o un diablo pues fue como pues qué tal si lo matan se va al infierno y pues ahí es donde es injusto su juicio y regresa con la oportunidad de tener su venganza y pues su compañero es como si dice sobrevive y es el que propaga su leyenda era una cosa de explorarlo pero creo que vale mucho la pena por esos motivos visuales y de cultura que tiene y pues la tarea era hacer un cover de una leyenda y pues creo que eso es lo que quisimos hacer ¿no? ¿no?